Llegaba el esperado Gamergy Masters, con los ocho jugadores con mayor win rate de la temporada regular de Superliga Orange, encabezado por Surgical Goblin y otros jugadores de talla mundial, entre ellos Colton, campeón de la pasada edición. Se arranca ya esta primera partida del día, Miguelinho contra Colton, es el primer partido que tenemos en el día de hoy. Colton juega muy cansado después de perder dos vuelos ese mismo día, un cansancio que le pasa factura cayendo en contra a Miguelinho. Colton consigue defenderse, pero ahí está el dragón, suficiente para ganar la partida, 3-1 victoria para Miguelinho, que estará en los cuartos de final y noquea al actual campeón del Gamergy Masters de la temporada pasada. La esperanza de Team Queso queda en manos de Surgical Goblin. Todo el equipo confía en él para llevarse el título, pero la espinita de Londres está presente después de un año inmaculado. La confianza del holandés se fortalece tras vencer a Lucas en primera ronda. Surgical Goblin pasa a los cuartos de final para enfrentarse a Z-Temper, uno de los rivales más duros a los que puede enfrentarse en estos momentos. Victoria para T-Temper en esa primera partida. Puede hacer mucho daño ese dragón, ¿eh? Puede hacer mucho daño... ¡Torre! ¡Se lleva la torre! Se acabó, se acabó la partida. El jugador holandés que pasa a la semifinal. Le espera a Benihou en la semifinal, otro de los españoles más en forma. Arranca ya esta primera partida, semifinales entre Benihou y Surgical Goblin. 1-0 en el marcador para el holandés. 6 mosqueteras, cuántas mosqueteras en el campo, qué barbaridad, llegan los duendes. ¡Juración! ¡Otra sem mosqueteras! ¡Otra sem mosqueteras! ¡Vamos a ver si la acuole va con falta de la curación! ¡Sí, la curación! ¡Adiós a la torre! ¡Lanza al zap! ¡Pero va a vencer Surgical Goblin con las seis mosqueteras! Lo derrota por 3-0 para jugar la final contra Flobi. Un desconocido jugador alemán que ha dejado fuera a rivales como Pompeyo y Sergio Ramos, el actual campeón del mundo. Bueno, pues ya estamos de vuelta para disfrutar de esta gran final. Ya ha llegado el momento de disfrutar de esta gran final de la Gamergy Masters de Clash Royale entre Flobi y Surgical Goblin. Yo creo que Flobi al final ha conseguido eliminar a muy buenos jugadores. Ha eliminado a Pompeyo, ha eliminado a Sergio Ramos. Surgical Goblin no solo luchará contra Flobi en esta final, sino contra él mismo por volver a sentirse el mejor del mundo. Ahí estamos, viendo el escenario. Cada vez más gente que se acerca ya a ver quién va a ser el campeón de esta Gamergy Masters. A ver quién se alza. Y amigos, estamos en la primera partida. Flobi contra Surgical Goblin y arranca ya Surgical Goblin con su típico espíritu de hielo. Que te da la torre. Es clásico ya. Es clásico ya. Flobi que consigue llevarse la primera partida y poner el 1-0. Va a ser triple corona para Surgical Goblin que vuelve de la mejor manera al empate. Parece ser que ha tenido algún tipo de problema de conexión. Veremos qué es exactamente lo que ocurre y qué deciden. Remake. Vamos 1-1. Quien se lleve dos partidas, campeón de esta Gamergy Masters. La igualdad en el marcador y un rematch por desconexión ponen la final con una tensión máxima. Victoria para Surgical Goblin que pone el 2-1 en esta gran final. Finalmente Surgical Goblin lo volvía a hacer. Consiguiendo otro título para Team Queso y colocándose de nuevo como el rival a batir. Team Queso. The home of mobile gamers.